Estos tandangos se los dedico a mis hermanos Blay y Bernabé Estos tandangos se los dedico a mis hermanos Blay. Estos tandangos se los dedico a mis hermanos Blay Estos tandangos se los dedico a mis hermanos Blay Estos tandangos se los dedico a mis hermanos Blay Se cría Una flor Con una perla Junto en este arroyo Se cría Ven a lo guapo a verla Pero me vuelvo la vía Con el que intenté Que cogerla Ven a lo guapo a verla Ven a lo guapo a verla Ven a lo guapo a verla Viene echando un dramata Con un par Mi cuchillo del que mataba Ven a lo guapo a verla Ven a lo guapo a verla Yo le tiro al corazón, al hombre que me ha ofendido. Yo le tiro al corazón, al hombre que me ha ofendido. De darle su mereción.